O si la Fiscalía solicitó la preclusión en favor de Álvaro Uribe Vélez. Hoy a las 7 de la noche. Sin carrera con Juan Diego Alvira. Crea que en tres años un candidato a la presidencia será Francisco Barros. No le quepa la menor duda. Solo por el uno, como tú.